Jenny Rivera dijo, nunca voy a desplomarme. Y se desplomó en un avión. El dueño del Titanic dijo, ni Dios podrá hundir este barco. Y ya saben lo que pasó. Marilyn Monroe dijo, yo no necesito a Jesús. Tres días después la encontraron sin vida en su departamento. Una madre le dijo a su hija, que Dios te acompañe. Ella le respondió irónicamente, en la cajuela, porque aquí él no cabe. En ese viaje, hubo un terrible accidente, donde todos los jóvenes que iban, perdieron la vida. Y la cajuela quedó intacta. El padre le dijo a su hijo, que Dios te proteja. Y el hijo le respondió, mis amigos me protegerán más que Dios. A la vuelta de su casa, una bala perdida lo impactó. Y los amigos no pudieron hacer nada para protegerlo. Dios abre puertas que nadie podrá cerrar. Este mensaje tiene como finalidad darle la vuelta al mundo. Si no necesitas de Dios, ignora este mensaje. Un señor recibió este mensaje y lo multiplicó. Y se ganó las bendiciones de Dios. Este mensaje es sagrado y milagroso. Te quitará solo un minuto. Compartirlo con tus familiares y tus amigos. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hola, soy Jesús. Espera. 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 Gracias. 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 Gracias.